Continuamos con el curso de Epadapadma Correspondiente Estamos en la final del tercer capítulo El primer canto del Srimad Bhagavatam Esta mañana estuvimos leyendo y comentando Sobre los versos 28 y 29 Del Srimad Bhagavatam Y el verso 28 decíamos Que se considera el verso principal O el verso central Esa tesis teológica trascendental Que es el Srimad Bhagavatam Y es conocido técnicamente como el Parivasha Sutra Los que estáis aquí en directo lo veis en la pantalla Los que estáis online no por cuestiones técnicas Pero lo leeremos en voz alta El Parivasha Sutra ha sido explicado por Srila Jiva Gosvami En su comentario sobre el Srimad Bhagavatam Titulado Sat Sandarva Son seis, un comentario dividido en seis partes Y en el cuarto de ellos Conocido como el Krishna Sandarva Ha descrito que este verso 1.3.28 Es el Parivasha Sutra del Srimad Bhagavatam Y Sri Jiva explica así Lo que es el Parivasha Sutra Dice que el Parivasha Sutra Explica el método adecuado Para entender un libro Proporciona la clave A través de la cual Se puede entender El significado verdadero De una serie de hechos Y argumentos Que aparentemente No están relacionados Y este verso Que describe Que Sri Krishna Es la personalidad De Dios Original Pada Que significa Aquel que desciende Y dice que De todas esas formas De Dios Sri Krishna es la forma original Y pone en perspectiva Todo el Srimad Bhagavatam Porque a lo largo de toda la obra Se hablan de diferentes Encarnaciones de Krishna Kapila Deva Baraja Deva Pritu Maharaj Pritu Maharaj Rishava Deva Mersimha Deva Mersimha Deva Pupurri de Dios Y de Dios O de formas de la divinidad Pero no está muy claro Pero vemos que Cuando se llega al décimo canto En el décimo canto Se describen El nacimiento y las actividades Y de los 335 capítulos Del Bhagavatam 90 son el décimo canto Lo cual es significativo Prácticamente hablando Más de una cuarta parte De los capítulos Están en un canto Describiendo Las actividades Trascendentales De Sri Krishna Lo cual muy claramente Está reflejado En este Parivasa Sutra Que Sri Krishna Es la forma Original De Dios De la que emanan Todas las demás Formas Que en realidad son el mismo Con mayor o menor potencia Como leíamos y comentábamos Esta mañana Dependiendo de la misión Que quiera cumplir En el mundo Y en el significado Del verso 28 Esta mañana leíamos Una serie de términos Técnicos Hablaba de Svayam Rupa Svayam Prakash Brabhava Paibhava Vilasa Tadekatma Avesha Son diferentes nombres De las encarnaciones De Krishna Pero Sri Jiva Goswami Ha resumido De una forma Muy clara Habla de tres categorías De Bhagavan Porque se está hablando De Bhagavan O de La personalidad De Dios La primera de ellas La denomina Svayam Rupa Original de Dios Que es Sri Krishna La segunda categoría Es conocida como Tadekatma Rupa Son formas de Dios Un poco Un poco diferentes De la original Pueden cambiar Pueden cambiar Los colores Pueden cambiar Incluso las formas Pero en todo caso Son el mismo El mismo Bhagavan Satchitananda Rupa Que se manifiesta En diferentes formas Si miráis el término Ekatma Rupa Rupa quiere decir Forma Ekatma Quiere decir Una alma No son muchas almas No son muchos dioses Es el alma Suprema Del universo Es el único Dios que hay Pero como dice Sri la Prabhupada Comentando En el capítulo Cuatro De la Bhagavad Gita Compara Krishna Con La piedra Vaiduria Que con El Que cambie de color En las diferentes Aristas Esa piedra Tan bella Pero es la misma Piedra Es el mismo Dios Pero que según En qué encarnación Manifiesta Una forma U otra Y es el mismo Y por eso dice Tatat Se refiere al supremo Tatatva La verdad suprema Ekatma Ekatma Rupa La forma Única De Dios Pero se manifiestan Un poco Diferentes De la forma Original Y La tercera Categoría De Bhagavan Es Abeksha Rupa Que se refiere A seres Vivientes Dotados De poderes Extraordinarios Eso que también se denomina Shakti Abeksha Avatara No es Dios Pero manifiesta Poderes de Dios Y por lo tanto Es una manifestación De Bhagavan Y Srila Jiva Goswami Explica en su Krishna Sandharva Que hay dos tipos De Tade Katma Rupa Esa segunda categoría Formas Vishnutatva De Dios Hay dos tipos Una se denomina Tatsama Que son directamente Como la forma Original En que tiene Prácticamente Todas sus potencias Y ejemplos de estas Que da Iva Goswami Son Narayana En Vaikunta El señor de Vaikunta Vasudev Pero Vasudev en matura Kwenduarka También es Tatsama Quiere decir Prácticamente igual Igual a la verdad Suprema Y también En karmaciones Particularmente Poderosas Con Todas las potencias Como Shri Ramachandra O Shri Ramachandra Nerisim Hadeva Y hay otras formas Vishnutatva De Dios Por lo tanto Tade Katma Rupa Que son conocidas como Tata Amsa Que manifiestan Que manifiestan Parte De sus cualidades Para llevar a cabo Una misión En particular Y no requiere Manifestar Toda la potencia Sino solamente Una parte De la misma Y los ejemplos Que da son Matsya Kurma Y otras Encarnaciones Similares Esta mañana Leíamos Podemos leer Esa parte Del significado Al verso 27 En el primer párrafo Perdón Al verso 28 Shri La Prabhupada Explica Originalmente El Señor Está colmado De todas Las opulencias Pleno valor Plena fama Plena belleza Pleno conocimiento Y plena renunciación Cuando éstas Se manifiestan Parcialmente A través De las porciones Plenarias O partes De las porciones Plenarias Debe notarse Que para esas Funciones Específicas Se requiere De ciertas Manifestaciones De sus Diferentes Poderes Y ahora Da una Analogía Cuando en la habitación Se encienden Las pequeñas Bombillas Eléctricas Ello no significa Que la planta Eléctrica Queda limitada Por las pequeñas Bombillas La misma planta Puede proporcionar Potencia Para operar Con voltajes Con voltajes Mucho mayores De forma similar Las encarnaciones Del Señor Despliegan Poderes Limitados Pues esa Esa es la cantidad De poder Que se necesita En ese momento En particular Es decir Es una explicación De Tat Amsha Que manifiesta Una parte De sus poderes Para cumplir Una misión En concreto ¿Alguna pregunta Sobre Estos Esas tres categorías De Bhagavan O los dos tipos De Tadekat Marupa Madhya Lila Capítulo Si no recuerdo mal Capítulo 24 Es uno de los capítulos Es 20 y pico No estoy 100% Seguro que sea el 24 Pero es de las instrucciones De Chaitanya Mahaprabhu Asanatana Goswami ¿Alguna pregunta Sobre Sobre estas formas De Dios? Ahora voy a quitar Lo de la pantalla ya Porque para hoy No lo necesitamos Por si alguien Que está online Quiere preguntar Puede Escribirlo En En el chat A ver Vamos a ver Tenemos Un grupito De De Baixnadas Pactin Vilma Y otros Y algunos Un par más ¿Alguna pregunta Un comentario Al respecto? Un manual Usted no tiene manual Luego Luego le puedo dar uno O Si no Darle electrónicamente Para que lo imprima Tengo que mirar Si queda alguno aquí ¿Aquí? 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 Dios dio el décimo canto porque sabía que le quedaba poco tiempo y en el caso de que no le diera tiempo a dar todo el Bhagavatam quería asegurarse que daba la forma original de Dios que daba Shri Krishna y lo hizo en la forma del libro de Krishna explicando muy cuidadosamente mientras enseñaba el nacimiento y los pasatiempos de Krishna lo explicaba de una forma que no se pudiera interpretar con una visión mundana explicando las enseñanzas de la Bhagavad Gita de otros bactisastras y de los cantos anteriores del Srimad Bhagavatam de alguna manera como que lo entretejió todas esas enseñanzas dentro de los temas del décimo canto del Srimad Bhagavatam por eso lo tituló el libro de Krishna son 90 capítulos que siguen los 90 capítulos del décimo canto y por ejemplo cuando un devoto le preguntó Shila Prabhupada, cuando usted traduce por ejemplo en el capítulo las oraciones de los Vedas personificados o las oraciones de tal o cual devoto usted escribe que porque como tú dices en la Bhagavad Gita y dice, pero si uno va al verso original en el verso original no pone como tú dices en la Bhagavad Gita entonces Shila Prabhupada dijo estudio resumido significa que yo puedo explicar el tema del libro original como a mí me parezca conveniente o necesario pero por qué lo explico así porque estaba entretejiendo las enseñanzas de la Bhagavad Gita y de otros Bhaktisastras en el décimo canto del Srimad Bhagavatam para que no percibiéramos de una forma material la forma de Krishna alguna otra pregunta o comentario ¿No? 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 Gracias. 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 Correcto. Sí, por eso es el mismo, es Tade Katma Rupa, Ekatma, una sola alma, es el alma suprema, el alma del universo. ¿Paktin Irina? Gracias. Gracias. La razón de por qué a veces manifieste o no manifieste toda la potencia o una parte de la potencia es su voluntad y también la necesidad que se requiera para cumplir una misión en particular. Y esa necesidad también está conectada con las relaciones con sus devotos. Y en cuanto al adorarles de una manera u otra, en realidad no hay diferencia porque cada devoto adorará a Krishna en la forma a la que de una forma natural se sienta más atraído que le nazca del corazón. El otro día leíamos un verso del tercer canto del Srimad Bhagavatam, tercer canto capítulo 9, verso me parece que es el número 10 o el verso número 11. Podemos buscarlo si nos permite decirlo. Aquí el Vedavase, vamos a ver. Es parte de las oraciones del señor Brahma y el verso dice Tuván Bhakti Yoga Parivá Vita Ritsarujá. Vamos un momentito, ahora no me acuerdo de todo el sánscrito. A ver si lo conseguimos abrir. Ahí, ¿no? Sí. Tuván Bhakti Yoga Parivá Vita Ritsarujá. Y la traducción del verso dice, Oh mi señor, tus devotos pueden verte a través de los oídos, por el proceso genuino de escuchar. Y de ese modo sus corazones se limpian y tú te sientas en ellos. Tú eres tan misericordioso con tus devotos que te manifiestas en la forma eterna particular de trascendencia en la cual ellos siempre piensan en ti. La razón de que haya diferentes formas es el Bhakti de los devotos por una de esas formas. El señor viene para cumplir una misión y hay devotos que se sienten atraídos para esa forma del señor en particular y el señor corresponde con ellos. El Ratsa está ciertamente relacionado. ¿Ha quedado respondido? Sí. Bien, vamos a pasar ahora a la última sección del capítulo. Y básicamente aquí vemos, hay dos partes en esta última sección. Desde el verso 30 hasta el verso 39, el Sutta Goswami describe la forma universal del señor como una manifestación que permite a las personas que tienen una visión más material de la vida, que se adapten a la idea de que el señor tiene una forma trascendental. Y luego habla de la naturaleza trascendental del cuerpo de Krishna y de nosotros como partes de Krishna y como la energía ilusoria nos cubre por la potencia de Krishna o también la misma energía puede liberarnos si recibimos la misericordia de Krishna. Todo esto relacionado con la importancia de escuchar los pasatiempos trascendentales de Krishna y de sus encarnaciones que como decía el verso 29 que leímos esta mañana que todo aquel que cuidadosamente y con devoción recite por la mañana y por la noche las descripciones de las descripciones de las misteriosas apariciones del señor se libera de todos los sufrimientos de la vida. Dice Dukkha Gramat Pimuchiate Pimuchiate quiere decir completamente liberado y Dukkha Gramat todos los sufrimientos que experimentamos en este mundo material. Bien, vamos a leer estos versos y luego en los versos que van del 40 al 44 se describe el Srimad Bhagavatam como la manifestación directa de Krishna como decíamos en clases anteriores es la Prati Nidhi Rupa de Sri Krishna o su imagen exacta su imagen claramente manifestada en forma de literatura y sonido trascendental no hay diferencia entre Sri Krishna y la persona Krishna esas son las dos partes de esta sección vamos a leer primero la del 30 al 39 y podemos comentar los puntos principales El concepto de la forma Virat del Señor o la forma universal tal como aparece en el mundo material es imaginario su objeto es permitirles a los poco inteligentes y neófitos que se adapten a la idea de que el Señor tiene forma pero de hecho el Señor no tiene forma material existen algunos filósofos que dicen que el universo es Dios eso es algo que está muy de moda hoy en día la gente habla no quieren decir directamente Dios sino que dicen el universo que lo da el universo generalmente en muchos casos es porque no quieren entregarse a nadie el universo es más abstracto es una manifestación impersonal de Dios pero Shrimad Bhagavatam explica que el sol y la luna son los ojos de la forma universal las montañas son sus huesos todos los diferentes tipos de vegetación son los vellos de su cuerpo universal los ríos son su sangre y su semen y así todas las diferentes partes del cuerpo del Señor se explican en relación a las manifestaciones universales los planetas inferiores son las plantas de sus pies los planetas intermedios son su cintura los planetas superiores son su cabeza etcétera y de esa manera podemos aprender a meditar en Dios como la persona suprema que si el universo es su su energía es su su manifestación y podríamos decir en un sentido que es su cuerpo físico pero en realidad es su energía ahora lo explica un poquito más Virat Rupa es la forma universal Rupa forma Virat el universo y aquí dice claramente que es que hay un elemento imaginario para ayudar a las personas a meditar en Dios de un modo más concreto más personal Las nubes y el polvo son transportados por el aire pero las personas poco inteligentes dicen que el cielo está nublado y que el aire está sucio de forma similar ellas también le atribuyen los conceptos materiales y corporales al ser espiritual el ser espiritual podría referirse a Dios se aplica en ambos sentidos y el pie de todos los diferentes tipos de cuerpos Más allá de ese concepto burdo de la forma hay un concepto sutil que carece de figura definida y es invisible inaudible y no manifiesto el ser viviente tiene su forma más allá de esa sutileza pues de no ser así no podría tener repetidos nacimientos ahora está hablando del ternos también trascendentes diferentes de los cuerpos materiales es un concepto mucho más sutil que lo que percibimos con los sentidos burdos al final del significado si la preocupada escribe dice concluye entonces que el señor existe eternamente en su forma trascendental que no es ni burda ni sutil como la del ser viviente su cuerpo nunca debe compararse con los cuerpos burdos y sutiles del ser viviente todos esos conceptos del cuerpo de Dios son imaginarios el ser viviente tiene su forma espiritual eterna que queda condicionada únicamente por su contaminación material por ejemplo cuando cuando Krishna baila la danza rasa con las gopis se dice que dura una noche de Brahma es la duración de todo prácticamente hablando todo un periodo universal y durante esa noche de Brahma donde el universo está prácticamente aniquilado el universo material él está lo cual indica que dicha danza no tiene nada que ver con las danzas materiales de hombres y mujeres en este mundo durante las noches cuando salen de a bailar o a o a a encontrarse es totalmente distinto en un caso está en el plano trascendental y en el otro caso se encuentra completamente en el plano material burdo una diferencia como el día y la noche cuando quiera que una persona experimente mediante la autorrealización que tanto el cuerpo burdo como el sutil no tienen nada que ver con el yo puro en ese momento se ve a sí mismo así como también al Señor se utiliza la palabra Brahma Darshanam que quiere decir ver en el plano espiritual o el plano trascendental en el significado Sri La Prabhupada habla acerca del principio y el Jivan Mukta o las almas liberadas porque tienen visión espiritual se les considera almas liberadas Sri La Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu ha recitado un verso a este respecto la persona que ocupa plenamente su cuerpo sus palabras y su mente al servicio del Señor es un alma liberada aunque viva en un cuerpo material Jivan Mukta Sri La Prabhupada lo explica así dice por ignorancia el bien personal se calcula en función de los cuerpos burdo y sutil y en consecuencia todo el conjunto de actividades se malogra vida tras vida sin embargo cuando uno llega a conocer el ser mediante el cultivo apropiado las actividades del ser comienzan por lo tanto a un ser humano que esté dedicado a las actividades del ser se le llama Jivan Mukta o una persona liberada incluso en la existencia condicionada porque solamente es cuestión de tiempo es como el ejemplo que se da de parar el ventilador del karma cuando desenchufamos el ventilador incluso si no las aspas no se han parado inmediatamente prácticamente hablando ya está desenchufado ya es un ventilador que ha parado solamente necesita unas pocas más de vueltas significa que nos queda el karma que nos quede por agotar en este cuerpo material y al llegar el momento de la muerte ese Jivan Mukta regresa de vuelta al hogar de vuelta a Dios si por la gracia del Señor la energía ilusoria se apacigua y la entidad viviente se enriquece plenamente con conocimiento entonces esta se ilumina de inmediato con la autorrealización y se sitúa así en su propia gloria así pues los hombres eruditos describen los nacimientos y actividades del innaciente e inactivo que no puede ser descubierto ni siquiera en las escrituras védicas Él es el Señor del corazón a este respecto encontramos por ejemplo un verso en el Brahma Samhita el verso como es esta parte es adveita matxí o tan en la madima nantarupam a adiam purano poruxam navadao navadao vanantxà vedeso durlavam adurlavam los vedas es difícil conocer esa del Señor pero a través del atma bhakti el amor puro del alma es posible lo difícil se hace fácil y esa es la misericordia del Señor que se describe aquí el Señor cuyas actividades siempre son inmaculadas es el amo de los seis sentidos y es plenamente omnipotente con seis opulencias él crea los universos manifestados los mantiene y los aniquila sin ser afectado en lo más mínimo él está dentro de cada ser viviente y siempre es independiente la preocupada dice que la principal diferencia que hay entre el Señor y las entidades vivientes es que el Señor es el creador y las entidades vivientes son lo creado a él se le da aquí el nombre de Amoga Lila que indica que no hay nada lamentable en su creación es decir incluso cuando ocurre algo que parece muy dramático realmente no hay nada lamentable todo tiene un propósito está dentro del plan del Señor y nos enseña de una forma maravillosa estaba pensando ahora han venido han venido que tenían algún problema y tal entonces bueno digo esto porque son una pareja majísima yo he hablado con ellos me han parecido encantadores son prácticamente vegetarianos y ella es maestra de primaria me ha parecido algo muy muy como muy mágico pero bueno veremos el plan de Krishna pero que no hay nada lamentable en lo que lo que Krishna hace cuando pasan las cosas todo tiene su propósito y cada cosa está en su lugar los necios con un escaso acopio de conocimiento no pueden conocer la naturaleza trascendental de las formas nombres y actividades del señor quien está actuando tal como un actor en una obra teatral y tampoco pueden expresar ellos esas cosas ni en sus especulaciones ni en sus palabras en la Bhagavad Gita podéis recordar algún verso que diga algo parecido los necios con un escaso sí muy bien ¿qué significa? sí dice que los necios se burlan de mí cuando desciendo en una forma semejante a la humana ellos no conocen mi naturaleza suprema ni mi dominio sobre todo lo que existe sólo aquellos que le prestan un servicio favorable franco e ininterrumpido a los pies del otro del señor Krishna quien lleva en su mano la rueda de la cuadriga pueden conocer al creador del universo en toda su gloria y poder y trascendencia en estos significados en estos últimos dos versos Sri Prabhupada explica cómo las potencias de Krishna pueden actuar para liberar al alma y acercarle más a Krishna y eso ocurre con aquellos que se entregan a Krishna de un modo favorable los devotos puros o la misma potencia puede alejar a las personas que no quieren entregarse a él es la misma potencia solamente que una actúa directa directamente y la otra de forma indirecta lo explica así dice Prabhupada describe que todo el mundo que se encuentra dentro de la creación del Señor está prestándole servicio a él directa o indirectamente nadie es una excepción a esta ley del Señor aquellos que le están prestando servicio indirectamente forzados por el agente ilusorio del Señor de una manera desfavorable pero aquellos que le están prestando servicio de forma directa bajo la dirección de su amado agente se refiere al maestro espiritual le están prestando servicio de una manera favorable esos servidores favorables son devotos del Señor y por la gracia y la misericordia del Señor pueden entrar en la misteriosa región de la trascendencia pero los especuladores mentales permanecen a oscuras todo el tiempo y ahora en este último verso antes de pasar a la glorificación final del Bhagavatam en este capítulo Suta Goswami alaba las preguntas que los sabios de Naimi Saranya le han planteado son seis preguntas y dice así para alabar esa forma de preguntar Atejadanya Bhagavantaitam Yatvasurebe Kilalocanate Kurvantisarbat Makamat Mababam Nayatrapuya Paribarta Ugraha Únicamente por hacer esas preguntas en este mundo uno puede tener éxito y estar perfectamente consciente pues esa clase de preguntas invocan en uno el estático y trascendental amor por la personalidad de Dios quien es el propietario de todos los universos y garantizan un cien por ciento de inmunidad contra la espantosa repetición del nacimiento y la muerte y ahí la verdadera vacuna que te da la inmunidad cien por cien de inmunidad no ni noventa y pico ni setenta y pico ni cincuenta y pico o veintipico según quien os dé los datos por escuchar el Srimad Bhagavatam y esto nos lleva a la última parte en estos últimos cinco versos se describe la gloria y la historia del Srimad Bhagavatam de forma resumida que en el siguiente capítulo se va a desarrollar con bastante detalle Este Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios y lo recopiló Srila Diadeva la encarnación de Dios El Srimad Bhagavatam tiene por objeto el máximo bien de toda la gente y es supremamente triunfante supremamente bienaventurado y su crecimiento y se va a desarrollar después de extraer la crema de todas las escrituras védicas e historias del universo Sri Vyasadev le entregó el Srimad Bhagavatam a su hijo, quien es el más respetado de los seres autorealizados. Y lo describe aquí como Saram Saram, la esencia de la esencia o la crema de la crema. Es lo máximo, no hay nada más deleitable que el Srimad Bhagavatam. Satusam Shravayam Masa Maharajam Pariksitam Prayopadishtam Gangayam Paritam Paramarshibi Kadeva Gosvami, el hijo de Vyasadeva, le entregó a su vez el Bhagavatam al gran emperador Pariksit, quien se sentó a orillas del ángel, rodeado de sabios, a guardar la muerte sin comer. Ni beber. De los sabios de Meimisharanya, al respecto de quien protege los principios del Dharma, después de que Krishna haya partido hacia su propia moda. Es un verso para memorizar en sánscrito. Este Bhagavata Purana es tan brillante como el sol y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido la visión debido a la densidad, habrán de recibir la luz de este Purana. Igual que recibimos la luz del sol y podemos ver, la oscuridad se disipa, por ejemplo, por las mañanas, cuando vemos el amanecer, nos alegramos de poder ver el jardín y todas las formas que están cubiertas por la oscuridad de la noche. Pero el sol lo ilumina todo por la mañana, de la misma manera cuando el sol de Bhagavatam aparece en nuestras vidas y entra en nuestros corazones, podemos ver todo con claridad. Podemos vernos a nosotros mismos, podemos ver a Krishna y podemos ver a la energía ilusoria de Krishna que se manifiesta en la naturaleza material. El 43 del capítulo tercero. Y el último verso del capítulo, también muy bonito. Y el último verso del capítulo, también muy bonito. Así, en presencia del emperador Pariksit, yo le di a él con suma atención y en consecuencia, por su misericordia, aprendí el Bhagavatam con ese eminente y poderoso sabio. Ahora trataré de hacerles oír exactamente lo mismo, tal como lo aprendí de él y como yo lo he comprendido. Esas son las últimas palabras. Yatá, dihom, yatá matí, quiere decir lo que tal como yo lo he comprendido, yo lo voy a compartir. Es decir, explicar el mensaje del Bhagavatam de acuerdo a nuestra realización. Y una palabra muy importante que subraya, Shri La Prabhupada, es el término sánsito nivishta, que significa, se traduce como estar perfectamente atento, y en el comentario Shri La Prabhupada lo explica como beber el néctar del Srimad Bhagavatam a través de los oídos. Igual que bebemos el néctar, por ejemplo, Baruni, en la fiesta del señor Balaram, bebemos el Baruni que se le ha ofrecido esa bebida tan deliciosa con miel y yogur y zumos de frutas, de la misma manera debemos beber el néctar del Shri La Prabhupada a través de los oídos. Ese es el proceso. Y Shri La Prabhupada, en la parte final del significado, dice algo muy importante para concluir las explicaciones de este tercer capítulo tan importante, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. La palabra nivishta significa que Sutta Goswami bebió el jugo de los oídos. Ese es el verdadero proceso. y se puede poner toda su atención, nadie puede tener la mente pura si no tiene la mente pura si sus acciones no son puras. Nadie puede ser puro en sus acciones si no es puro en comer, dormir, temer y aparearse. Pero de una forma u otra, si con suma atención alguien oye a la persona correcta, es seguro que desde el mismo principio podrá ver en las páginas del Bhagavatam al Señor Sri Krishna en persona. Tenemos experiencia práctica de esto cuando vemos los significados de Shri La Prabhupada sobre el Shri Mat Bhagavatam. Podemos ver a Krishna en el Shri Mat Bhagavatam incluso si nos encontramos en un estado condicionado de vida donde todavía no hemos llegado a ese nivel de puré que menciona Shri La Prabhupada en el significado. Si queréis hacer preguntas o comentarios sobre el tema, si lo desean y podemos verlo en la pantalla. ! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 son sinónimos las siete son las razas indirectas cinco razas directas que son las que conocemos neutralidad, servidumbre amistad amor paternal y maternal y amor conyugal y las razas indirectas son risa o comedia asombro, maravilla horror terror heroísmo o caballerosidad perdón locura no exactamente ira ira se faltaba raudra creo que hemos dicho seis nos falta uno perdón no, éxtasis éxtasis está en todos en todos los razas hay éxtasis aunque se exprese de formas distintas los razas indirectos están subordinados a las relaciones directas por ejemplo madre yashoda tiene vatsalia amor afectuoso por Krishna como hijo cuando ve que un demonio ataca a brindaban ella siente horror sí, hemos dicho dos horror y dos muy parecidos el horror y la asombro lo hemos mencionado también puedes leerlos a ver por esta era misericordia compasión daaya alguna otra pregunta o comentario muy bien pues terminamos aquí para la siguiente clase que se está prevista para la próxima semana el miércoles por la tarde la lectura que podéis hacer es este habrá dos partes hay una que es bastante rápida el capítulo 4 la aparición de Shri Narada que cuenta la historia del Shri Mat Bhagavatam como fue escrito todo el capítulo 4 y en el capítulo 5 hasta los versos hasta el verso 11 capítulo 4 y los primeros 11 versos del capítulo 5 que serán para las clases de la próxima semana miércoles por la tarde a esta misma hora 5 y media de la tarde y el jueves por la mañana a la hora de Shri Matpagavatam a las 8 a ver hay una pregunta en la en el chat de Bactantonio Laguna para un devoto que no tiene cualidades sobresalientes para la práctica como puede ser esta más importante que adorar a las deidades del templo de Brindaban si no hay ningún problema si alguien no puede predicar directamente pero se siente atraído a las deidades de Krishna en el templo en Brindaban o por ejemplo aquí en Nueva Brayamandala puede adorar a la deidad con amor y devoción y el cuidar el templo de Krishna también es predica porque por ejemplo cuando las personas vienen aquí y sienten el ambiente devocional y ven por ejemplo los collares de flores tan hermosos que las de gotas han preparado como los puyaris han estado adorando al señor tan realmente la gente se siente atraída y eso también es predica no es que alguien tenga que dar un discurso y eso sea solamente eso sea predica sino que como decía en la tradición cristiana San Francisco de Asís que estaremos predicando todo el día y algunas veces diremos unas pocas palabras es decir que la predica no es solamente hablar sino hacer también es predicar todo el servicio que hacemos y como vivimos nuestras vidas en conciencia de Krishna espero haberle respondido a la pregunta si hay alguna más la pueden expresar ahora si no iremos cerrando el número del verso 38 verso 38 del capítulo 3 el primer canto canto primero capítulo 3 verso 38 muchas gracias Hare Krishna todas las glorias a Srila Prabhupada bodo ¿qué tal… las